La luna de Barranquilla Marranquilla, chiquitín, chiquitica, morenín, morenita, lunita barranquillera, le conozco su secreto, tiene amores hace tiempo, con el río Magdalena, los he visto besarse en la arena, una noche de cumbia y palmera, tan ayosa la luna garbosa como son las mozas barranquilleras. Marranquilla, chiquitín, chiquitica, mi lunita bonita, morenín, morenona, lunita guapachona. Música Didi Eruzuga, las mejores viejotecas. Música